Va a arrancar el partido, las incidencias las tendrá como siempre la leyenda Rosti Ledesma. Domina a San Carlos. Simón fallando, viene el contragolpe del equipo de San Carlos. La cruzó para Warren Guzmán de tres, fuego. La responsabilidad tiene Warren en el día de hoy a falta del líder ofensivo y el líder de este equipo, Juan Guerrero. Tiene que venir a anotar los puntos. Víctor Liss. Cinco esquinas Salazar para Castillo. Castillo esperando los bloqueos para Guzmán. Buen pase hasta el final de la cruz. Ya ha pasado su talento por los principales torneos de básquet del país, Puerto Plata, Santiago, La Romana, entre otros. Y en la Liga Nacional de Baloncesto, el NB. El fogonazo de Salazar. El transcurrir del tiempo, el otorgar menos faltas. Se la robaron a Salazar Pérez hasta el final. Simón. Alcanzar y defender. Ataca San Carlos Warren. Pidió la pantalla de la cruz. Fuego de tres. ¡Bam! Parte alta esperando los cortes. Salió el capitán Liss. Al fondo. El fogonazo de tres de Liss. Un tubo. De dos, en disparos de tres, lleva seis. Salazar para Warren. Warren, fuego de tres. ¡Bam! Ataque aéreo. Dicen. En la copa la defensa es individual. Salió el capitán para Pichardo. ¡Brutal! Sipo. Energía. El centro, el giro de Castillo. Al fondo para Adela Cruz. Borrado. Aquí viene el ataque del equipo. Va Meso. Liss. Su tubo. ¡Otra vez! Sipo. Va Meso. Pérez. Liss. Amaga. Y en la deca atrás para Pérez. Pase de fantasía. La recuperó Liss. ¡A quema ropa! Sipo. Perseguido de cerca para Guzmán. Para Warren. Pase de fantasía. Amagó. Salió en el selfie. Castillo de tres. ¡Bam! Reserva. El banco de todos. Para Pichardo. Pichardo esperando los cortes. ¡Wow! Lo dejó ciego el canasto. Sipo. Para Castillo. Amaga. La perdió. Se le fue la bola de las manos. Contraataque del equipo de Bameso. Dicen. Solo como el llanero. Cruz. Se la perdió. Viene el contragolpe de Bameso. En la esquina. Pérez. Buen movimiento. Hasta el final. Se repliega la defensa de Pichardo. El baile. Llegó hasta el final. Soltó una vaina rara. ¡Bam! Primero en el partido. Mateo. El giro. Se la robó Pérez. Hasta el final. El canasto Sipo. La parte alta para De La Cruz. De media. Van a reserva. Y se pasa a correr. De La Cruz. Hasta el final. Fallando. Rebote para Rojas. Se entregó a Blanco. Blanco para Pichardo. Pichardo. Hasta el final. Sipo. La República Dominicana Miner. Salió por el lado contrario. Castillo. Para Warren. Para De La Cruz. Preciosa combinación. Van a reserva. El banco de todos los dominicanos. Finaliza así el primer parcial. Adelante Rosy Ledesma con la narración del partido. Reynoso asediado por Guzmán. Hasta el final. Sipo. Blanco la cruzó ahora para Reynoso. Reynoso para Pichardo que la perdió. Luego a Pérez. Pérez. Hasta el final. Van a reserva. Pérez. Pérez. Desde el túnel fallando. Recupera a Blanco. De revés. Sipo. Soltó un gancho rarísimo fallando. Reynoso con la esferidez. Wow. Se dobló en siete. Cerveza República la tuya. De La Cruz de espalda. Doblado. Castillo. Castillo por el centro. A Guzmán. ¡Qué gancho! La recuperó Guzmán. A Castillo en la copa. El amague de nuevo para Guzmán. Viene con gancho. Te lo dije. Va a reserva. El va. San Carlos de la Cruz. Con problemas. Se recupera la compostura. Castillo viene con gancho. Fallando. Guzmán. ¡Otra vez! Jugando Luis Sander. Blanco por él. Y ya está en cancha el capitán de Vameso. Dicen. En la esquina. Para Robert. De media. El canasto sin voz. Por cierto, me preguntaron cuánto punto llevaba Párcimo. No digas quién es. Pérez. El globo de Dalmau. El canasto. Con el partido de dos. Arriba el conjunto de las cinco esquinas. De La Cruz. Fuego de tres. ¡Wow! ¡Bam! Deva Vameso. Es Romer. Y Luis Sander Blanco. Son los únicos que han anotado en este periodo. Se la sacaron a Pérez. Viene el contraataque del equipo. San Carlos por el centro. ¡Pérez! ¡Hasta el final! Vameso. Pérez. En la esquina. La defensa de Warren. Busca el hueco. Con fuerza. La perdió. Por poco la recupera. Pero que finalmente se quedó San Carlos con ella. Pérez. ¡Hasta el final! Fallando el contragolpe del equipo sancarleño. Pérez. Pérez. Fuego de tres. ¡Bam! ¡Reserva! El... Once. Técnica decretada. A... Jeviel de la Cruz. Simón. Para Rojas. Fuego de tres. ¡Qué cantinazo! Segundo. De dos. Se la llevó San Carlos. Se la tiene Castillo. Asediado por Dicen. En la parte alta para Pérez. Pérez por el centro. Fallando. Rebote. Para Brian Del Blanco. Con el número 17 por Bames. Ataca San Carlos Salazar. Cambio de dirección. Maquia. Y Pérez. ¡Qué completa, amigos! Finaliza así. El segundo parcial sin Carlos Castillo. De espalda. Para Salazar. ¡Fuego de tres! Fallando. La recuperó Pérez. Al fondo para Liz. Liz para Pérez. ¡Pichardo! Solito. María Santin. ¡Ah, María! Cuando dice lo boricua. Pérez. Buscando el hueco. Cambio de dirección por el centro. Incómodo. ¡Fuera de balance! 5, 7, 9, 3, 3, 2. Y en Plaza de las Américas, 1. En Santiago. En Villa Olga, calle 13. 8, 0, 9, 9, 4, 2. 0, 6, 41. Pero en el día de hoy. Entonces tendrá que emplearse muy a fondo con Brian de la Cruz y Angéury Castillo como sus jugadores ya altos que quedarían en el caso de Manuel Seguiris fuera. Sigue los tiros de desman. Víctor Liz forzando a la fuerza. ¡Sitball! Eso con 14 de Yacel Pérez. Castillo. Fuego de tres. ¡Qué cantinazo! Recupera Castillo. Corre, corre de San Carlos. Para Warren. Warren. En la esquina. Mateo de tres. Fallando. Repote para Pichardo. Pase largo para Pérez. Llegó. El canasto. Para Simón. Simón la perdió. Le leyeron bien las intenciones. Pérez llegó hasta el fin. Maja. Les la sacó de la gaveta. El canasto va a reserva. Fuego de tres. Fallando. Luchan por ella. Liz. Borrado. Recupera Pérez. Un poquito desorganizado el partido ahora. Pérez. Castillo. Sin reponerse. ¡Qué cantinazo! Van. Castillo. Amaga para un lado. Lo atracaron. Le robaron el balón. Pérez. Por el centro. Borrado. Cae la lona. Hay una falta personal en la jugada. Juancito es por una banca para fans. Guerrero que es el día de hoy. Entonces Guzmán está envuelto en situaciones de falta. Cometa. Energía garantizada. Anotó los dos. Llegó a 18. Warren por el equipo de San Carlos avanzando hacia terreno ofensivo. Para Castillo. Sin reponerse. ¡Wow! 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 Sipo. Energía. Lo importante es dos puntos para el equipo de San Carlos. Se la robó Pérez y si enceste ese canasto, me voy. Finaliza así, amigos, este parcial tercer periodo. La pantalla de Castillo. Por el centro. Warren. Al fondo. Adela Cruz. A quema ropa. Van reservas. El van. Queda mucho juego todavía. Sí, 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 definitivamente. Por desarrollarse. Pero no es lo mismo que usted a esta altura esté perdiendo. Se escapó Pérez. Precioso el canasto. Van reservas. El van. Y el capitán fallando. Batallan por la pelota. Se le quedó con ella a Mateo. Pasé largo. Hasta el final para De La Cruz. El canasto. ¿A usted le pareció falta en esa jugada, Rosti? Sobre De La Cruz. El gancho de Quesada. El canasto. De tres. Fallando ahora a De La Cruz. Buen pase. Mejor terminación. El canasto de Rojas. 19.25 el primero. Y 18.12. Dominaron el tercero. Y siguen de la mano Angelo y Castillo. La narración es de Rosti y Ledesma. Castillo. Fuera de balance. Recupera Pérez. El corre. Corre de San Carlos. Hasta el final. Estapado. Viene el correr. Va Meso. Debajo del canasto. Rojas fallando. Quesada fallando. El recupera. Liz de tres. Fallando. De tres otra vez Liz. Fallando. Rebote para Guzmán. Me va a dar una cosa. Bueno. Para Liz. Liz. Para Quesada. En la esquina. Amaga. Pérez. Se acerca. Con la mica y Cristal. Guzmán. No pudo ser. Viene el contragolpe del equipo. Deva Meso. Pérez. En la esquina. Amaga el capitán. Viene con gancho. La deja debajo del canasto. Pichardo. A la brava. El canasto. Zipo. Estiva siempre. Me recuerda aquellos tiempos. De los areperos de San Carlos. Mi saludo para Yesenio. Por poco la pierde. En la esquina. Guzmán. El veterano. Soltó. Guau. Qué cantinazo. BAM. Eso es difícil ahí. Dicen. Para Pichardo. Tratando a Egon Kear por encima de todo el mundo. En velocidad. Castillo por el centro. Brutal. Fuego de tres. Fallando. Rebote para Pérez. Viene el contragolpe del equipo de Vameso. En velocidad. Por poco la pierde. La recupera. Liz. Fuego de tres. Qué cantinazo. Zipo. Defensada de la cruz. Para Warren. La perdió. Definitivamente eso se llama ansiedad. De la última posición de San Carlos. Adelante, Rosy Ledesma. Castillo. Para Pérez. Pérez para Guzmán. El veterano. Solo como el llanero. Y avanza. Debe de soltar la pelota. Guzmán. Para Castillo. Bueno, amigo. Ya esto es todo. Definitivamente. Victoria para el equipo de San Carlos. Gracias. Gracias. Gracias.